¡Suscríbete al canal! Soy Antonio que te hace enloquecer Yo sé que buscas quien te ame con locura Y sueñas con poder amar sin dudas Yo soy la llame que sabe querer Yo te amaré, te besaré Voy a valorar todo tu ser Te vas conmigo o con él Decídete Elige Te amará como te lo mereces Que cumplirá con todos tus placeres Bien sabes que te hago sentir mujer Elige que se queda contigo esta noche Aquí hay un amor sin condiciones Al cual será que le toca perder Yo soy mejor que él Yo soy mejor que él En tu piel Tal vez no sea un santo eso yo lo sé Puedo ser el amante de este papel La sobredosis que te eleva al placer Yo te amaré, te besaré Voy a valorar todo tu ser Te vas conmigo o con él Te vas conmigo o con él Decídete Yo te amaré, te besaré Yo te amaré, te besaré Voy a valorar todo tu ser Te vas conmigo o con él Te vas conmigo o con él Pa' que lo vaya en el nuevo rancho Dímelo Vivi, Valeria Nuestra casa Que si me hacen listes Lo que rostro Siempre viene fin Nunca en general Game over